Te visita aquí en Nuevo León, aquí en tus tierras, para brindar tu informe de actividades. Recientemente fue ahora el fin de semana. El sábado. El sábado. En la Expo. Ajá. Sí. La Expo Ganadera. En la Expo Ganadera, que viene siendo el ombligo de Guadalupe. Sí. Es la zona, el centro de Guadalupe. Y bueno, un informe que quisimos romper todos los protocolos. Originalmente los informes son muy solemnes. Y aunque no dejó de ser solemne, porque tenemos que informar a la altura de lo que es el Congreso de la Unión. Pues bueno, rompimos protocolos. Lo hicimos no tan de gala. Me fui casual a una guayadera. Así es. Pero más allá de eso, en el contenido del informe tratamos de hacerlo más dinámico. Y tienes que quitarte el traje, volver a tocar puertas, caminar las colonias, escuchar a la gente. Y de esa manera puedes saber lo que tienes que hacer, tanto en iniciativas de ley, como en temas de gestión social. En estas oficinas, juro te comento que tenemos talleres de autoempleo. Nosotros capacitamos a las mujeres para cursos de chocolatería, de repostrería, de corte y confección. Es para que se autoempleen la gente. Así es. Para que armen su propio negocio. Algo pequeño quizá, pero que pueda ir creciendo con el tiempo. Pero más allá también de los talleres, apoyamos con becas de la preparatoria y de la Universidad de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy orgullosamente egresado de la Autónoma de la Educación Pública. Y nosotros gestionamos con el rector las becas del 50% en el pago de rectoría. Entonces, cada semestre damos entre 2,500 y 3,500 becas a todos los chavos de Guadalupe, los jóvenes de Guadalupe. Oye, Daniel, me comentabas hace unos momentos que el sábado te fuiste así como que más relax, más cómodo para brindar el informe, romper protocolos. ¿Así de cómodo ha sido el trabajo? ¿Así de cómodo ha sido el hacer gestoría? Porque es mucho tocar puertas. Sí. Es gestionar mucho recurso. Así es. Principalmente. ¿Cómo ha sido para ti este último año de trabajo? Mira, la verdad me cambió la vida. Es una dinámica muy intensa. Yo paso parte de la semana en México, martes, miércoles y jueves. Entonces, tenemos lunes, viernes, sábado y domingo para tocar puertas, para ir a las colonias, para hacer eventos. Hoy tuve un desayuno en una colonia con 30 mamás y en donde, escuchándolas, te das cuenta qué necesitan. Entonces, ahí hacemos las gestiones, hablamos con el municipio, con el Estado, de acuerdo a la necesidad que están planteando los vecinos. Y de esta manera puedes saber y puedes ser un mejor representante popular. Por supuesto. Pero hay muchas prioridades, Julio. Por ejemplo, el tema del metro. Hoy es una obra que está inconclusa. Y anunció el gobernador hace poco que habían conseguido 600 millones de pesos. El metro ayuda porque atacamos a reducir el medio ambiente, las partículas del aire, que cerca de 10 mil personas al año mueren por la calidad del aire. Hoy, con el tema de la reforma energética, con las energías renovables, ayuda a cuidar el medio ambiente. También hicimos algunas reformas en el tema del robo de hidrocarburos. Sabemos que se están robando el diésel y la gasolina en puras tomas clandestinas. Al por mayor. Al por mayor. Tiene pérdidas impresionantes el gobierno a través de esta ordeña de gasolina y de diésel. Entonces, ya es un débito, si es una ley especial para ese tema, y se castiga de 15 a 25 años de cárcel. Entonces, hemos estado... El trabajo de un diputado es persuadir el problema de la sociedad y llevarlo a cabo con una reforma que le ayude a la gente. Claro. ¿Qué viene en la vida política para Daniel Torres próximamente? Pues mira... ¿A poco sí te haces independiente? ¿A poco sí renuncies al PRI? Fíjate que yo soy un enamorado del servicio público. Yo crecí en el PRI. He trabajado mucho, creo, en la justicia social. Pero también admito que el partido se ha alejado un poquito de sus objetivos. Se ha equivocado. Y hemos quedado a deber mucho a la gente. Y tenemos que reconfigurar el partido. Tenemos que realmente trabajar por la justicia social. Por ayudar a los que menos tienen. Y ha cambiado mucho la política. Fíjate que el paradigma ha cambiado. Y de esta manera tomaremos decisiones en algún momento. Pero siempre convencidos de que se le puede servir a la gente. Y que hay que hacerlo con honestidad. O sea, no lo descartas. Te podríamos ver, por ejemplo, si nos puedes adelantar un poquito. Te podríamos ver dentro de año y medio o dos. Como candidato a la alcaldía, por ejemplo. Del municipio de Guadalupe, quizá. De manera independiente. Y no con el PRI. Sí. ¿No lo descartas? No, no lo descarto. ¿Tienes el apoyo del gobernador? O sea, que eres muy cercano a Jaime Rodríguez. Que te acompañó el fin de semana. Sí, estuvo conmigo ahí en el informe. Jaime es un gran amigo que lo conocí dentro del partido. Cuando yo empecé, empecé en varios proyectos que él andaba. Y ahí hay aprecio. O sea, eso no... Es verdad. Somos buenos amigos. Sí me ha ofrecido eso. Es cierto. Y lo hizo público el sábado. La verdad es que en el PRI todavía hay gente buena. Y que la intención es trabajar con esa gente buena. Y poder realmente cumplir los objetivos que es servirle a la gente. Queremos que se retome el camino hacia servirle a la gente. Y no tener este tipo de cuestionamientos que ha evaluado mucho el partido por el accionar de algunos cuantos.